Lampadas era un planeta notable del imperio, con una rica historia vinculada a importantes instituciones. Poco después de la conclusión de la yihad putleriana, Gilbertus Albans eligió una remota zona pantanosa de lampadas como la ubicación original de la escuela mentad. 15 milenios después, este planeta se convirtió en el emplazamiento de una fortaleza Bene Gesserit, albergando sus principales instalaciones educativas y una de las más grandes bibliotecas del imperio. Era fundamental para la formación y el conocimiento de la hermandad Bene Gesserit. En su regreso de la dispersión, las honoradas matres atacaron lampadas. En el momento del ataque, 7 millones 622.014 reverendas madres estaban destinadas en lampadas. A pesar de los esfuerzos del Bashar Wurzmali, sólo una reverenda madre, Lucila, logró escapar con vida, llevando consigo los recuerdos compartidos de toda su hermandad fallecida en el ataque. Apariciones Hermandad de Dún Mentals de Dún Navegantes de Dún Herejes de Dún Sala Capitular Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!